Un programa que nos hace vibrar Mareando con la profe Viviana Un programa de radio, fuente de alegría Entrevistas y música todo el día En la radio de rural, pura fantasía Mareando con la profe siempre a disfrutar La buena música nos hace bailar En mi canal entrevista historias por contar Un programa que nos hace vibrar Vestir, parezco... ¿Para dónde mi nombre? Lo relajate con la cámara porque... Hola, buenas tardes, buenos días A la hora que me estén escuchando Un nuevo programa de Matiendo con Vivi O sea, conmigo Yo la verdad que tengo muchas novedades Para contarles a mis estudiantes Que voy a empezar a mandarles los programas Ya grabados, pero no tienen fecha Así que ustedes lo pueden escuchar según predilección con los profes Bueno, buenas tardes Hoy estamos con Marce que nos acompaña Una profe Hola, ¿cómo estás Marce? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes para todos Y todas las que están Escuchando Y que te van a escuchar También nos pueden ver Pero bueno, como esto es la radio del rural Acá estamos nuevo Yo les quiero contar Que ustedes están escuchando Hay una presentación Una intro de mi programa mundial Que acá siempre... Yo tengo ideas Y acá Juan, mi operador técnico Mi acompañante Es el que las ejecuta Vamos a tener diferentes intros Ahí vamos a ir probando A votación del público Después vamos a mandar salud Vamos a hablar de varias cosas Pero primero Marce, como estás mateando con Vivi Contame, ¿cómo te gusta el mate? A mí me gusta... Con coco Yo le pongo coco Y algunas hierbas Sí, sí Le suelo poner la que tenga a mano O menta O cedrón O manzanilla Sí, sí Me gusta mucho que sea la... Natural Claro Igual esto de... Ya una pieza ya del suyo Ya no termina O sea, es más suyo que hierba Sí, tal cual Sí, sí Porque en realidad Por ahí me... No me cae muy bien Si es muy fuerte la hierba Así que... Y la hierba... Hoy estamos oficiados Yo me robé hierba Porque te cuento que me olvidé la mía Esta... La buena se llama Buenas historias Vaya Dios Vaya Dios a saber quién la trajo En condición de que lo agradecemos Yo robé hoy un poquito de hierba No sé quién es Que está en el pasillo Bueno, vos le querés mandar saludos a tu compañero ahí Que tenés siempre sentado al lado ¿Quién fue el que te nominó a venir al programa? Ah, Mati Mati, Mati Sí Ese personaje... Le mando saludos Sí, sí No sé si para bien o para mal le manda saludos No, no, bien, bien Le mando saludos Lo que sí le tengo que decir Que tiene que traer mate Porque siempre... Hoy yo no traje el mate No traje el mate Digo y él Tampoco Viene así, viste Esperando que yo siempre Soy la que trae el mate Y pero él mismo que está acostumbrado Que su mamá le cocina Él está acostumbrado Y viste, sí Es un poquito mimado Es el mimado El niño mimado del rural De la clase Del rural Sí Bueno, contame ahora Para que los peques en casa De los chicos y las chicas te conozcan Vos sos profe de... De química De química ¿Estás en qué año? Estoy en tercero, cuarto y quinto Bien ¿Y alguna materia que des? Estoy con química ambiental Y estamos en los talleres de científica y tecnológica De cuarto y quinto Y contame un poco ¿Por qué te dedicaste a la ausencia? Mirá Yo estudié licenciatura en química En Bahía Blanca Bueno Por allá, por el año No vamos a decir No vamos a decir Mejor Y bueno Mi primer trabajo en realidad Fue en un laboratorio De análisis de agua En Fumbapa Que está en la sede en Vietna Por eso me vine a vivir acá A Vietna Pero bueno Ahí estuve dos años trabajando Y de a poquito Me fui metiendo En el mundo de la docencia Y como bueno Le fui encontrando la vuelta Me gusta Por ahí la dinámica Que hay En las escuelas Por ahí compartir El vínculo con los estudiantes Y las estudiantes O sea Como que Y además La posibilidad de crear De crear También Nada Las clases Más que nada En esta En esta etapa Del rural Empecé como A desarrollar eso Sí A desarrollar un poquito más de eso Bien Me gusta esto Un poco Chusmear La cuestión esta Que Tu título es amplio O sea Podés analizar Les cuento antes de seguir Que estamos al lado de la escuela Yo ya lo he charlado Pero justo estamos pegados Al patio de la escuela Entonces Si ellos están en recreo O en alguna actividad Porque estamos Están a los gritos Ellos gritan Juegan Pero bueno Es parte de Diríamos Es como si tuviéramos La radio en la escuela De hecho Yo voy a anotar acá En mi libreta imaginaria Diría A invitarlos Invitar a nuestra escuela vecina Si 141 144 y 141 154 y 141 Así que bueno Los podemos invitar Para que estén en la radio Que está al lado Bueno Por supuesto Bueno Entonces tu título Tiene eso Como un trabajo solitario De trabajo en laboratorio Y indagaste un poco En la docencia ¿Habías hecho otros trabajos Previos antes Fuera de eso De tu título? Si Bueno Trabajos Mis Varios No miles Pero varios Mientras estaba estudiando ¿Alguno sí que llame la atención? ¿Algun trabajo que...? Trabajé en una gestoría Haciendo un tipo de cadete En Bahía Blanca Después estuve Haciendo encuestas Ese tipo de cosas Por ahí eran trabajitos Si De poquitos Pasantías Claro De poquito tiempo Y que por ahí me ayudaban En mi época de estudiante Sí, sí Siempre Venía bien Y ya En el último tiempo Lo que hacía Para administrar mejor el tiempo Y el estudio Hacía panes rellenos Ah, mirá Panes caseros Rellenos Ya saben qué pedirle La profe Sí, ahora estoy en la etapa De no comer harinas Así que olvidate de esos panes Pero bueno Eso era algo Una etapa re linda Me encanta la cocina Bueno, es parte también Del gusto que tengo Por la química Y por mezclar cositas Claro, porque hay el alimento ¿No? La química y los alimentos Sí, sí Bien ¿Vos sos de acá? ¿De dónde sos? Yo soy de Villa Regina Bien La Perla del Valle La Perla del Valle De Alto Valle Es más grande que Chuelet Chuel Claro, porque Hay cuestiones ahí, ¿no? No, no ¿Más que de Chuelet Chuel? No hay rivalidades ahí Escuchaba Claro, escuchaba el programa de Mati Que decía que está cerca de Roca Y se olvida O sea, como que pasó Siempre, sí Está más cerca de Regina Pero bueno Él como que lo desestimó ahí No, está más cerca de Yel Foró Que le mandamos un saludo Claro O sea, está más cerca de muchos otros lugares Sí, sí, sí Totalmente Sí Pero bueno Sí, sí Me crié ahí entre las plantas de manzanas y de peras Bueno, de hecho Hasta los ocho años viví en la chacra Con mis papás y mis hermanas Y después, bueno Ya como a los ocho años Nos fuimos a vivir al pueblo ¿No? Que le decíamos Así que, bueno Andar en las bardas Tiene para caminar en las bardas Sí, sí, sí Tiene una plaza característica Yo no sé si la conocés de grande Que tiene como personajes de Disney Gigantes Y no está sobre la ruta Hasta te desvías un poquitito Cuando vos vas de Salir desde Vierna Hacia Regina En esa dirección, digamos Y te desvías atrás del pueblo Y una plaza re linda Para ir con peques O te van con peques O quieres sacarse una foto Por ejemplo Con el burro grande Con el burro grande De suerte Tiene como animales grandes Que es raro, viste Porque Ah, sí, yo sé cuál es Tiene una plaza re linda Igual la construyeron Mucho tiempo más Después Después de que yo me fui Sí Pero para la fotito de Hace 20 años Que no vivo más en Latino Así que Sí Hace 10 que estoy acá En la comarca Así que Y ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta Vietma? Sí, la verdad que sí Cuando yo me recibí Lo que pedí Al universo A Dios Bueno, lo que sea Es un lugar con agua Porque en Bahía Me encantaba la ciudad Pero sufrí esa parte De que no teníamos un río Sí, todo cemento Claro Y en Regina Bueno, tenemos un brazo Del río Negro Que está a 10 kilómetros De la ciudad Pero bueno Lo disfrutábamos mucho Y es todo verde También disfrutábamos Los canales De las chacras O sea Era súper divertido Es un recuerdo Lindo Re lindo Que tengo de jugar Con mis primos Con amigos Así que Canales de riego Y río Sí, mucho Hasta que me fui a Bahía Que ahí había que irse O a Montehermoso O a alguna pileta Pero bueno Como estudiante No era fácil No Manejarse Siempre estábamos ahí Un poquito austeramente Así que bueno Sí, bueno Ni hablar Ni hablar De aire acondicionado Eso Olvidate Con suerte Teníamos algún ventilador Una hojita Una hojita Y te tirás aire Mucha agua Fresca Tereré Ahora Mascotas Contame Qué te parecen las cotas Tenés mascotas No tenés Sí, sí Mascotas Tengo Bueno Actualmente estoy Con Lola Es mi compañera Lolita Una mestiza La encontramos En la calle Muy chiquitita Así que sí Ella es mi compañera ¿Lolita tenés a ella? Sí Bueno Hace un año Momento triste Hace un año Atorpellaron a mi perro Peter Pan Que también era otro Que lo habíamos encontrado En la calle Era bellísimo Así que bueno Nada Eso fue un golpe Bastante bajo Son tus compañeros Sí, sí, sí Esto Un ida y vuelta Que tenés con las mascotas Y cuando ocurre La pelota Cuando ocurre algo Algo así Viste Sí, además que fue como trágico Porque es como que de golpe Está ahí Y al rato Está No está más Sí, sí Entonces fue como algo Bastante trágico Que creo que No sé Nunca Nunca me había pasado Pero bueno Ya superé Eso Lo recuerdo Y sé que bueno La misión Que había venido A cumplir Conmigo Ya Fue feliz Fue feliz En todos sus años Sí, sí Fue súper feliz Contame ahora Me contaste que cocinas ¿Sos del team que cocina? ¿O del team que Se para al lado Como yo Y ve lo que está cocinando? Sí Por mucho tiempo Era Como La que siempre cocinaba Bueno En mi época de estudiante Me remito A esa etapa Como que siempre Me gustaba Manejar Esa Esa parte Y después Como que empecé A dar lugar A otros O otras Por ahí Las reuniones Pero siempre Vamos a participar Y cuáles Considerás Que es tu plato Favorito Para comer O para hacer Porque una cosa No es lo mismo Para comer Y para hacer Así ya sabemos Cuál Te sale exquisito Entonces te vamos a pedir Y cuál es el que te gusta comer En realidad Lo que más me gusta hacer Son postres Me encanta Si hay algo que disfruto En hacer Por ejemplo Es un merengue Italiano Que Arranca De unas claras Que son así Y poquito Y se empieza Que rico Y Es maravilloso Y comer Y comer Bueno El merengue Para un lemon pie Por ejemplo Y comer Me encanta la pasta A comer Rellena La pasta rellena Por ejemplo Hace sorrentinos Como que soy fan De los sorrentinos Y me gustan Los mariscos Bien Que música Escucha Marce ¿Qué tiene en Spotify? ¿Qué tiene en YouTube? ¿Qué escucha? Uh, bueno Tengo etapas Tengo etapas también Me gusta muchísimo El rock Y el jazz Y bueno En principio El rock nacional Soy fanática De Charlie García Creo que es uno de los Para mí también De otro rock nacional Yo elijo a Charlie Sí, obviamente Que Charlie Y Espineta Son como los dos Pero bueno Siempre tuve más Creo que primero Lo conocí a Charlie Porque mis hermanas Escuchaban Tengo dos hermanas mayores Y bueno Era la onda Además soy del 80 Y estaba en pleno auge Entre los 80 y los 90 Así que Todo eso Es como que lo Como más claro Sí, exactamente Así que bueno Y después Los Beatles Beatles Amo También Es como que Serían mis Hay tus pilares Mis pilares Exactamente Y después Y después Me gusta mucho Lo que es el folklore Me gusta el tango Me gusta El jazz Como decía El blues O sea como que Tenés así Tengo un ámbito Para los momentos De diversión También me gusta La cumbia El cuarteto Mati ahí dijo Que te Yo voy a contar Así un Mati dijo Que vos sos fan De Bad Bunny No Hubo un error Un craso error Un acero error Sí, sí No, no, no Él dijo Que amabas Y te gusta cantar Le dijo Que te vas a cantar No, no, no O sea ni siquiera No sé ni quién es O sea Lo escuché nombrar Pero la verdad Que no lo conozco Lamento decepcionarlos O decepcion A ver Yo a veces Los conozco Aunque no me guste Más o menos Además que Yo no tengo hijos Entonces no tengo Que escucharlos Yo tengo hijos Adolescentes Tengo una Corra con una ventaja No escucha El Bad Bunny Escucha un equipo De rap Pero no es rap Trap Trap Bueno Me va a cantar No recuerdo el nombre Prefiero el trap Por ejemplo Me ayorné con voz Me ayorné con trueno Me encanta O sea Los re bango Esos pibes Divinos Nati Peluso Bueno Fui a un recital De Nati Peluso El año pasado Como que De la onda Actual Me gusta más eso Que el reggaetón Nada Es como que Lo valoro mucho más Porque me gusta Lo que escriben Bien Me gusta que Tienen algo Para decir Si bien musicalmente En algunos casos Algunos si Son más melódicos Pero en algunos otros Es puro ritmo Y le estarían faltando Dos componentes A la música Si Así que bueno Banco a los que escriben Y que tienen Algo lindo Para transmitir O que alguien Se pueda sentir Identificado No podés elegir Porque yo en mi casa No puedo elegir A mi hijo El más grande Y el más chico Ahora ya tiene gusto musical Entonces yo no puedo Ya elegir en mi casa Que escucha Entonces vengo acá Y condeno a todo El resto Que escuche Lo que yo escucho Claro Sí, sí, sí Bueno Ahora vamos a hablar Un poco de lo que es La caja boba Le dicen A la televisión ¿Qué? ¿Eso lo tenés? ¿No lo tenés? ¿Mirás? ¿Qué mirás? Hace años Que no miro televisión ¿Y series? Series sí O sea Televisión Me refiero a televisión Abierta ¿No? Los programas ¿No? Pero series Ni noticiero Ni nada O sea Mi tele Por lo general Está apagada Porque Más que nada Y más que nada Desde que me compré Un parlante Spotify Y Y series Sí Me gusta ver series Bueno He visto Varios clásicos No sé La Casa de Papel Claro Estaba por todos lados Sí Outlander Outlander Ah esa está Es muy linda Interesante Interesante El argumento Es larga A mí me tiene muchas temporadas Y todavía siguen saliendo Sí Pero es muy lindo Además Me gusta mucho La parte de De la actriz principal Que es una enfermera Que vuelve al pasado O sea De 1900 Se va a 1700 Sí Y ahí Es como que redescubre La penicilina Bueno Tiene también cosas De la ciencia Que me atraparon Sí Que llama la atención Y sos de De películas Mirás terror Mirás suspenso Comedia ¿Qué te gusta? Terror Terror No mucho Por ahí no es El género Que más me gusta Suspenso Sí me gusta Pero ¿Cuál te gusta más? Comedia Comedia Sí Creo que comedia Bien Sí, sí Y bueno Ahora vamos a hablar No sé si vos No naciste Con las redes sociales Pero Las incorporaste Como tuyas ¿Qué redes sociales Tenés? Te gustan ¿Qué recomendaciones Hacés En cuanto al uso? Porque nosotros Estamos con estudiantes Los estudiantes Tienen acceso A las redes sociales Así que bueno Contanos un poco Ahí en ese Ítem de la vida ¿Las usás? ¿Consumidora? Sí, sí Uso Uso redes sociales Tengo Bueno Facebook Fue la primera Que empecé a usar Facebook Después Instagram Después me volví Como más Instagramera De hecho bueno Tengo un Instagram Como profe Que lo abrí Hace poquito Así que bueno Después Si alguno os gusta Sí Síganme en revés Sí, sí, sí O sea Todavía por ahí No tengo mucha interacción Porque bueno La idea por ahí Es para los estudiantes Que no sé Si alguna consulta Bueno Más que nada Para Yo les recuerdo Que acá tenemos El de la escuela Que tenemos El Facebook Y el Insta Que se llama Juan Pérez Lo creamos con Mati O Matías Pérez Matías Pérez Perdón Se llama Matías Pérez Porque le pusimos un nombre Lo más clásico posible Pero ese Matías Pérez Tiene el loguito De nuestra escuela Así que ahí vamos a intentar Repensar a compartir Las cosas que hacemos De todos Y todas Y también podés Anexarte A esa red Arrános con una red ahí Nuestros estudiantes No se quieren para mí Seguirnos Porque le vamos a ver Las cosas que suben Ahora Yo igual En algunas actividades Les he recomendado Seguir Bueno Estábamos trabajando Con una ambientalista Y bueno Les he pedido O sea En el caso Que tuviesen Un Instagram De hacer Comentarios Y que busquen Y lo han hecho Varios lo han hecho Está bueno Está bueno eso Verle el lado Sacarle jugo A eso que usan Todo el día Para un montón de cosas Sacarle juguito Sí, sí Contame ahora ¿Cómo está compuesta Tu familia? Si me hablás de familia ¿A quién Nombrás? Bien Mi familia Bueno Mis papás Ellos están en Regina Ellos están en Regina Sí Son nacidos y criados En Regina Igual que yo Después tengo dos hermanas Más grandes ¿Ellas dónde están? Están La mayor Que se llama Fabiana Bueno Después digo Los nombres de mi papá Que no lo dije Está en Provincia De Buenos Aires Cerca de O'Hins O sea De Junín Después La que me Sigue La segunda Sería Se llama Verónica Y está en Caleta Olivia La provincia De Santa Cruz La que me sigue a mí Que es más chica Que es más chica Está en Francia Está haciendo Unos posgrados En música Y es cantante lírica Ah, qué lindo Qué interesante eso, ¿no? Hace dos años se fue, sí Estudió Bueno, estudió música Hice toda su carrera Música En Buenos Aires Y después Se fue ¿Y quiere volver O se va a quedar allá? Y por ahora Su objetivo Es hacer carrera Como cantante lírica Así que bueno En eso está Ahora está haciendo un máster Acaba Empezando esta semana En Suiza Así que bueno Bien Tengo que ir a visitarla Tengo que ir a visitarla Pero bueno Está complicado Con el dólar Disparado Y amigas ¿Puedes decir que son familia? ¿Tenés? Ah, para que no mencioné A mi hermano El más chico Javier Javier es Bueno, es el único Que quedó en Regina Y bueno Se dedica A la chacra No, no Él vive solo Ya está en pareja Todo Pero Trabaja en la fruticultura Es más chico Es más chico Es más chico de todos Ah, son cinco Bastante Son familia numerosa Sí, sí Siete integrantes No había TV No había TV Y los amigos Amigas ¿Qué me contás de eso? ¿Son familia? ¿Los considerás? Sí, sí Totalmente ¿Tenés muchos? ¿Sos amiguera? Soy re contra amiguera Soy re contra amiguera Tengo grupos Mi grupo de De la infancia Que estamos Bueno En diferentes ciudades Alguna Quedó en Regina Después Tengo Amigas Del grupo De la universidad También De diferentes lugares Porque bueno Sí, se van a Y después de acá también Tengo las amigas de pilates Las amigas de canto Las del coro Las de Así que es variado Del trabajo Sí, sí, sí Porque me gusta Ay, ser amiguero Vincularme con las personas En todos los lugares Soy como re amiguera Y grupera Porque tengo grupo El grupo de esto El grupo del otro Sí, sí, sí Es como que hoy tenemos amigos Pero también tenemos grupos Pero también Sí Es como Hay diferentes como No solo de WhatsApp, ¿no? Sí, sí, sí Sino de juntar Las chicas Lecando Las chicas Bueno Así que sí Bueno Trabajás Tienes familia Amigo Mascota ¿Qué parte ¿Qué más haces Aparte del trabajo Como hobby O te gusta? Sospechamos nosotros ¿Qué es? Pero ¿Cuál es el hobby Que tiene? Bueno Canto Sí, me encanta cantar Ya Me costó igual De chiquita cantaba Y no sé por qué Desde después de los 6 años Dejé de cantar Y recién a los 25 Me incorporé en un coro En Bahía Blanca Un coro Que no era muy numeroso Pero súper agradable También Como que generamos Una amistad muy linda Y bueno Cuando No me acuerdo cuánto Hago 5 años Debo haber estado En ese coro Cuando me vine A vivir a Viedma Ingresé en el coro De la Universidad De Río Negro Así que también Estás ahí Ahí Sí Después Bueno Estuve En una época Que me fui En el 2017 Estuve Posteriormente En un par de videitos Así que Puedes decir que ese Es tu hobby Como supremo Sí Es como lo que más Me conecta con Con la vida Con las personas O sea Como que puedo ser Yo Plenamente yo Ese hobby Ya ha pasado Otra instancia ¿No? Ese hobby Ya dejó de ser un hobby Porque vos Ahora también Sí Al principio Por ahí era más hobby Y empecé a estudiar Canto Cuando vine acá Justamente Cuando ingresé En el coro De la Universidad De Río Negro Que tuve que Me Digamos Me seleccionaron Para la cuerda De soprano Que es La más aguda Y yo venía Cantando en contra alto Que es la más grave En el coro De Bahía Como que me dio Un poco de miedo Y Bueno Tengo voz No tengo la voz Tan grave Sino un poco Más de pito Como se le dice Ahora estoy hablando Media grave Digamos Porque me pongo seria Pero bueno Esto Esto no es serio Sí Esto no es serio Pero nada más No es Normal La idea es que Los chicos Las chicas Te escuchen Y digan Mirá la profe No No es la idea No, no Más vale Pero bueno Me cuesta un poco A veces Aplocarte Sí Aplocarte Bueno y me perdí Lo que estaba diciendo Me estabas contando Esto de De los agudos Ah bueno En función de Necesitar Estirar Mi cuerda Mis cuerdas vocales Estamos aprendiendo Porque son músculo Claro Porque todas estas cosas Yo no entendía Entiendo Sí que tienen como Diferente Se escucha diferente Pero yo la verdad Que tengo una ignorancia Importante Las cuerdas vocales Las cuerdas vocales Son músculo Entonces se pueden Entrenar Claro Antes de El programa Hay material Inédito Acerca de Cómo Marce Nos estaba dando Una clase De cómo Era calentar La voz ¿No? Sí, sí Una Una previa Vocalización Después Ahora lo vamos a hacer Yo la voy a acompañar A Marce Ya me va a querer Explicar Cómo es Pero después Que explique Lo que son Las cuerdas vocales No, bueno Lo que estaba diciendo Quería decir Era que Como las cuerdas vocales Son parte de un músculo ¿Sí? Se pueden entrenar Entonces Hay que hacer Un precalentamiento Como cuando salimos A correr O cuando vamos A hacer una actividad física No es que uno sale Corriendo como loco O como loca Sino que bueno Hay que hacer Un precalentamiento Hay que hacer Respiración Ejercicio de respiración Y de vocalización Bien Como por ejemplo Este que hacíamos Con la R Con la R A ver Claro Se puede hacer Como una Una melodía sencilla Hablando de eso Viste que estamos Está el programa De los chicos Entre culturas Que habla de Que cantan Y eso ¿Podrían? Contémosle a los chicos Más o menos acá Total Vergüenza Y plata nunca Tuvimos Y dijeron Algunos ejercicios Para que nuestros estudiantes Que cantan Que tenemos un montón Escuchen Y por ahí Les queda ahí Entrenar La Yo Tengo una Total Voy a Igual creo que Para hacer una clase De canto Teníamos que hacer Otro programa Podemos dejarlo Para más adelante Pero nada Dos o tres tips Por ejemplo Con la R Como me habías dicho Como que haga Bueno Lo que se suele hacer Es una escalita Yo ahora No tengo un piano Para hacer una escalita Pero se hace Es como si fuera Una pequeña melodía Bien Entonces puede hacer Entonces puede hacer No sé si suena Suena la melodía Es como una escalita Muy sencilla Que se suele hacer Después obviamente Se puede complejizar Se puede hacer saltos Al agudo Más Más importantes Claro Bueno Sí Bueno Sí Por eso te digo No es tan fácil Pero bueno Nada Es como para que Esto de Además Recién estoy estudiando La parte del profesorado O algo también Una primicia Que estoy estudiando El profesorado De canto popular Así que Pero acabo de empezar Hace un mes Nada Bueno Acá tenés una estudiante Porque yo Soy la verdad Sí manejo Una ignorancia Siempre querido Pero bueno Nosotros en realidad Chicos Como profes Es súper importante Poder entrenar La voz Hoy Es re lindo Porque hay un montón De videos De coaching Vocal Que tenés Para hacer dulce Digamos Obviamente Que si Nunca fuiste A clase de canto O tomaste alguna práctica Está bueno Por ahí Ir a alguien Para que te corrija Claro Sí Porque por ahí Uno lo ve Y no lo hace Muy bien O bueno O tenés No te das cuenta No tenés cositas Para corregir Que bueno No te das cuenta O sea Todo el tiempo Tenemos cosas Para corregir O sea Yo hace 10 años Más o menos Que empecé a tomar Clases de canto Igual O sea Hay cosas nuevas Que surgen Que siempre Siempre se pueden mejorar Eso es algo Para todo En realidad Si nos creemos Que la sabemos Todas Estamos mal Pero bueno Lo bueno Es que también podemos Cuando lo que vamos aprendiendo Lo podemos Transmitir Podemos hacer Un tallercito Un tallercito De Sí Estaría genial Sí De estiramiento Y de Sí 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 Además porque Hablamos Ya hablamos mucho acá Primero hablamos mucho Sí Es más Damos mate Te colgaste con el mate Miriam Con la R La R Me Yo no No hice yo Voy a hacer Voy a hacer Porque me tienen que escuchar No 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 es lo mío Yo lo voy a intentar Por mis estudiantes Yo lo intento Igual Yo vergüenza no tengo Ellos ya saben Yo les mando videos Me filmen Yo no tengo problema Vergüenza no tengo Pero bueno El tema de la R Claro El tema de la R Cuando uno canta Lo que tiene que Que identificar Es el apoyo del aire En el diafragma Entonces la R Si vos no Mirá Ponete la mano acá En el acá Y háganla En sus casas Pueden hacerlo en sus casas Eso Muy bien Muy bien Quiero que me entiendan En sus casas Hace R Ah no lo siento acá O sea siento una vibración Pero Bueno pero Eso tengo que sentir Tenés que Claro Yo ya Porque lo tengo entrenado Pero Igual La idea es que Si a vos no te sale Hacé esto Para que te des cuenta Hacé Que se te patine la R No hagas la R ¿Cómo? Intentá hacer la R Pero no la hagas O sea Hacé Y empezá a hacer la R Ahora Más fuerte ¿Ahí lo sentiste? Ay si se siente Ay bueno Esa es la idea Me encantó Ahí hay un día Saragma Está Existe Está Yo no he dado eso en clase Pero nunca Bueno 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 Nunca te había dado entidad En realidad Todos los ejercicios De técnica vocal Lo que nos ayudan Es a dar cuenta De la musculatura Que tenemos que usar Que tenemos que usar Y después Acostumbramos Que se yo Lo mismo que Para cantar Las sopranos O las cantantes líricas O alguien que quiere Hacer un agudo Sencillo Tenés que ahuecar El paladar Y para eso Para aprender A ahuecar el paladar Lo mejor O sea Lo más figurativo Es aprender Provocar el bostezo Cuando uno va a bostezar Eso siempre lo Yo no sabía Que tenía importancia Para él Claro pero Cuando vos empezás A pensar en el bostezo ¿Cómo harías Para bostezar? Ah Se forma Claro Bueno Mirá Le estoy dando Una información Muy perdón Bueno entonces Que bueno aprender Cosas nuevas Igual Y de esos tips De esos tips Hay miles Hay montón Y muchos Que tampoco Todavía sabré Pero bueno La verdad que Esos son como Los que te abren Te abren un campo enorme Igual Marcia A ver Súper interesante Esta temática Y quizás Algún estudiante Quiera aprender Este interesado Y se puede comunicar Con vos Si, si Le puedo hacer Algunas recomendaciones Por ahí O un brofe Escucha Mirá A ver si te parece La verdad que Esto de Corrernos del lugar De dar clase Y de que nos escuchen De otro lugar Si, si La intención Es que Es muy lindo Que te conozcan De otro lugar Si, que los chicos Se enteren Que somos humanos Claro Que hay Que hay Que hay personas Con Nada Con gustos Con Con diferentes gustos Que nos divertimos Que obviamente Que bueno Ay Gracias Un cariño Un beso enorme Si, si Y me escucharon la R Ahora me escuchan Y escuchan la R Hagan la R Queremos ver Queremos ver el video de la R De Blancura Centro Si, si Y la R Es para empezar Después va con el Después va el trino ¿Cómo el trino? El trino es Con los labios Lo mismo que la R Pero así Ese no me sale Todo entendado Ese ya es cuando Pasan a la segunda etapa De entrenamiento vocal Me tiene que salir Porque Blancura Centro Me está mirando El diafragma Bueno Hay un tip Que No es tan fácil Te tenés que agarrar De acá Para que no se te Suelte Y estar pensando En Apoyar con el diafragma Ay, si Me sale más fácil Ay, qué increíble Esto Estoy descubriendo cosas Lo que si No esté cerca de alguien Porque Es Claro Es anti-COVID Ese ejercicio Bueno La verdad que es Súper interesante Ahora Les voy a contar Blancura Centro Se viene un tema Inédito De Marce Terminamos con las Preguntitas Y van a escucharla Cantar a la próxima No tengo igual No, no tengo tema Inédito Son covers Yo hago covers Igual Está como siempre Soy geminiana Muy inquieta Y me gusta aprender Cosas nuevas Todo el tiempo Así que Tengo el proyecto De escribir Mis propias canciones Bien Qué buenas En algún momento Lo voy a hacer Y bueno Estás en una banda Tenés una banda Estoy en una banda Sí Bueno Después de pasar por coro Grupo vocal Llegué Y que en realidad Había cantado Esa parte No la conté En Bahía Blanca Con un grupo de amigos De la universidad De los químicos Me sumé En un momento En una banda de rock También hacíamos covers Y bueno Hoy actualmente Tres de De los chicos Que estaban en esa banda Hicieron sus Se dedican a El trabajo de química Hay dos que hicieron doctorados Pero los tres Se dedican a la música O sea Es como que Convienen con las dos cosas Y bueno Y yo también O sea Es como que Hace los últimos dos Tres años Es como que Empecé a A dejar De pensar que era un hobby Y pensarlo como Claro Ya incluirlo como una forma de vida O sea Si bien bueno Actualmente Es paralelo A lo que hago acá En la escuela rural Pero bueno Como que cada vez Van tomando más protagonismo Y Ligado a la docencia Porque estoy pensando En dar clases De eso también Así que La verdad que Ahí vamos Como estudiantes Ahí a Todas En la R Y una posibilidad Es virtual Así que bueno Ah mirá Presencial y o virtual También hay un tutor O una tutora Si quiere hacer el El curso La R Voy a pedir algunos videitos Algunos tutores de la R Si si Yo todavía No estoy apta Para dar las clases Solamente Consejitos Pero bueno Vamos a construir Pero si Tallercitos de Técnica Podemos hacer Algunos Aunque sea para Esto para Tengo bueno Una de mis hermanas O sea Todas las cuatro hermanas Cantamos En Bueno La más chica Es la que se animó La que se Nació con el objetivo Y Y está Hizo toda su carrera Y todo Pero después Todas Todas cantamos Hemos grabado Hemos tenido Esa experiencia Grabado por ahí En proyectos Personales Y Con otros grupos Pero Y Verónica La que vive en Carleta Olivia Es Fonoaudióloga Y es especialista En voz Todo lo que sea voz Así que Bueno Es como que Super interesante Sí Sí Mucho Así que tengo También Cuento con Con ellas Como para Cuando necesito Saber algo O para O para que te escuchen También Uno Sí Bueno Así que Nada Esto se ha convertido En una forma de vida Sí Son mis coach Mis coach Personales Aún Hacemos videollamadas Y hemos hecho clases O Me han coachado Canciones Antes de presentaciones Sí Sí O sea Siempre Nada Bueno Acá tenemos Muchos cantantes Yo Se han juntado Los profes acá Han hecho de todo Hemos juntado a comer Y también cantan Ahí cantamos todos Sí Bueno Pero bueno Cantamos todos Ahí nadie se da cuenta Si cantás bien Cantás mal No Sí La cuestión Es divertirse Es expresarse No hay que Consejo por ahí Que doy Desde mi experiencia Si les gusta cantar Háganlo Y siempre Hay un comienzo Y siempre hay cosas Para mejorar y aprender Yo Siento que me demoré Me demoré en eso Porque lo podría haber hecho Desde siempre Pero bueno También es la Todos necesitamos Vivir las experiencias De diferente manera Y por algo Por algo será Así que bueno Pero bueno Si tienen esa inquietud Eso Busquen Bueno Yo por suerte En su momento Encontré ese coro En Bahía Y fue quien Quienes me abrieron Sí Que me abrieron Las puertas Y ahí fue donde Empecé a desarrollar Y animarme Porque uno Tiene cosas Que por ahí Viste Miedo O cosas Hoy después De 15 años Ya soy Lo que ven ahora Pero Era un poco más Vergonzosa Frente a las cámaras O frente a Un público Ahora bueno Ya perdí la vergüenza Sí Yo creo que nunca nací Con O sea Yo No Restribuyeron la vergüenza Y yo no estaba Justo Andaba a distraer Al otro lado Pero No canto bien Obviamente Sino también O sea Estaría cantando Menos mal Que no se me dio ese don Igual dicen que se entrena La voz Sí Podés llegar a cantar Por eso te digo No, no Todo Todo se puede Todos podemos cantar Pero por ejemplo Viste que hay gente Que igual Yo admiro Si podés hablar Podés cantar Porque tienen habilidad Es así Yo quería tocar un instrumento Y me han dicho Bueno, dejá Dejá vivienda Anda a dar clases No, bueno A ver Mi sueño fue tocar la armónica Siempre Me han prestado armónica Me han explicado Pero tenés que tomar clases No Para eso O sea Consejo también Eso de que no te A ver Hay veces que sí ha funcionado Pero Si vos querés A aprender algo Tenés que ir Y decir Bueno Vamos Todas las semanas Una vez por semana Porque es como Si no Como que uno no se compromete A hacerlo Yo también Cuando era chica Una tía mía Tenía piano Y yo iba siempre Y miraba el piano Y me encantaba Y me dio un par de clases Pero como que no A ver No es lo mismo Que ir a un profe O a una profe Que ya vas a Te vas a dedicar a eso O sea Y ahí probás Pero si no Así como de onda Es como que Es muy difícil ¿Y tocar un instrumento vos? No Algo de percusión Por ahí he Tocado O sea Que Indagado ahí Un poquito Claro Como algo así Que haga Ruidito Los shakies O los Algo así como ¿Esos de la cumbia Tipo rayador? No No, no, no Eso ya no Eso El guillo No sé Tipo una pandereta O algo que tenga Esos soniditos Bueno Algo así Por ahí sí Yo eso podría ser Intenté Intenté con guitarra En algún verano Que mi hermana Pero como te digo Mi hermana Me enseñó Por ahí por una familia De una familia No tengo mucho Claro No tengo mucha paciencia Para eso Claro Es como que Hay que concentrarse mucho Sí Pero hay gente que agarra La guitarra Ahora igual Algo de piano Con el tema del profesorado Tengo que aprender Algo de piano Y estoy aprendiendo Lenguaje musical Que me encanta Y ya lo vengo trabajando En el coro Porque las obras Son todas con partitura Claro Si bien no tenemos Que saber leerlas Pero ya tenemos Una noción De los pentagramas Y de como De algunas De algunas simbologías La verdad que es un mundo Súper interesante Bueno Y invito a mis estudiantes A que Nada Que Ojalá En Roca Está la carrera Sí En Cipolletti Está el conservatorio O sea Tenemos ofertas Acá en Río Negro Gratuitas Talipap Que ofrece Y en Bariloche Creo que también En Bariloche Creo que también Así que bueno Nada Si ustedes tienen La posibilidad Nada Aprendan Estudien Porque obviamente Lo que dice Marce Tiene razón Los chicos Bueno Acá los chicos Que están cerca De acá Como los chicos Del Condor Tenemos la escuela De arte En Patagones En Patagones Está la carrera Hay mucho Hay mucha movida Han venido muchos Chicos de acá Chicas Que ya están O sea Volvieron recibidos Y están dando clases Y es como que Ha tenido un crecimiento A nivel cultural Muy importante Porque la verdad Que yo creo Que fue Un antes Y un después La pandemia Y darnos cuenta Que lo que nos salvaba Estar todos Encerrados Era el arte Era la música Era la cocina Era el Sí Y si bien Obviamente Ustedes tienen que estudiar Estudien Chicos Las clases Pero Reforzar Tenemos Bueno De la época De pandemia Ahora me hiciste acordar Sí Todo eso que dijiste Pues yo practiqué Hacer dulce de leche Casero Hice un par de De O sea Un par de De recetas Ahí como que Mejoré Me parece que tengo Una frasquita Que debe estar Enmodecido Ya me había olvidado Y después Con la profe De canto Hicimos un video Que también Se los puedo llegar A compartir Está en YouTube Hicimos un video Muy lindo Que a voces Y también Medio como Medios disfrazados Bueno Muy La verdad muy lindo Así que se los voy a compartir Para que lo puedan ver Los chicos Para que lo puedan ver Y vean que bueno Que uno hace Muchas cosas Aparte de Dar clases Y que no estamos Todo el día Ahí atrás De una compu Mandándole Yo lo torturo Yo igual Todos tenemos Personales diferentes Vos sos del sector Como decía Mati Vos sos del pasillo Claro Si, si Yo estoy en el pasillo Por una cuestión Que en el pasillo Corre aire siempre Si, es verdad Es como que Circula Bueno, hoy por ejemplo Yo llegué Morte de calor Abrió todo A la una de la tarde Llegué Temporal acá Vas a vivir Y dice Que frío No, tengo calor Viste Y estaba yo nada más Así que bueno Después me dio frío Así que ahora tengo Las manos heladas Y encima ese mate Que ya, bueno Murió Ya el mate Pobrecito Ya murió el mate Es mi mate peque Yo sí Amo los mates Estaba buenísimo Los micromates Son pequeños Lo que pasa Que no paramos Viste Sí Estamos como Volviendo a Volviendo a A las últimas preguntas Que siempre les hago A mis invitados A mis invitadas Es ¿Qué harías distinto vos de nuevo Si fueras otra vez adolescente? Estás otra vez en la secundaria ¿Qué harías distinto? Estudiaría música Muy bien Si bien, bueno Es como que Yo me fui a estudiar Química En la secundaria Tuve profesoras De matemática Muy buenas Bueno De la vieja escuela Dice que te daban Dos millones de ejercicios Para hacer En segundo año Fue como Entre primero y segundo año Me hizo el click Y me enamoré De la matemática Es como que Me encanta Re loco Re loco Yo estoy esperando Que me hiciera La matemática A ver Yo soy Sí O sea Todo el mundo Se debe dar cuenta Soy muy dispersa Me cuesta enfocarme Yo también Por eso cuando hay Muchas ventanitas abiertas No puedo Bueno Y era como que Matemática Cuando yo me sentaba A hacer los ejercicios O sea Aprendía A entretenerme Con eso Y era como que Me dejaba llevar Me encantaba La verdad Por eso elegí Una carrera De exactas Y ni loca Y me llevaba Historia Siempre Me la llevé En primero En segundo Después me cambié De escuela Bueno Así que bueno Nada No me podía Concentrar mucho Para leer un texto Demasiado largo Así que necesitaba Algo más Por ahí mecánico Por decirlo de alguna manera Qué bueno Lo que decís Eso Que te costó A todos los profes Nos cuestan cosas Porque los chicos Creen Y a las chicas Me han pasado muchas No ¿Cómo profe? No Yo no sé todo Me cuestan un montón de cosas A vos también Sí, obviamente Sí, sí Por eso también lo dije Lo dije porque Bueno También Tuvimos la edad De ustedes O sea De los estudiantes Y Todo se puede Mejorar Y todo O sea Vamos a Poder llegar A los objetivos De alguna U otra manera O sea En eso Tienen que estar seguros Lo lindo Es Creo que Bueno Hoy hay más Más oportunidades Por ahí En el sentido De Que hay más Para hacer Antes era O eras Médico Abogado O Eran como las carreras Viste Que Se más Escuchaban O Farmacéutico Pero hoy en día Hay tanto Bueno A nivel cultural A nivel Digital A nivel De la De la gráfica De la computación De De lo que es También De la parte No me sale la palabra Bueno Pero Todas estas terapias Alternativas Que hay De De darle Mucha importancia A lo emocional Que Que se yo No se Yo hace poco Empecé a Hacer prácticas De yoga También En todas las actividades Que tengo También tengo actividades Para relajar Y La verdad Que es un mundo Maravilloso O sea Sé que Sí Sé que Algunas En algunas escuelas Lo están empezando A implementar Sí Y Pensar que somos Energía Que somos Seres Ahí meto un poco La química Y todo lo que Venimos hablando Pensar que somos Seres Con Con el 99% De energía Y solamente El 1% de materia Es como que Hay que darle Mucha importancia A las emociones Y Cuidar nuestras energías Así que bueno Nada Es Es como que Los Los invito A que A que traten De De escucharse Internamente Lo que Lo que les gusta hacer Y Y le den Para adelante O sea En ese sentido Justo ahí A eso viene Que te quería preguntar Que le recomendarías A tus estudiantes De quinto Y la verdad Que lo respondiste Previo Me adelanté Bien Soñabas esto Cuando eras chica Soñabas esto Que ibas a hacer esto Que soñabas Cuando eras chiquita Que soñabas Cantar No sé No sé No 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 En realidad Claro Yo Todavía no lo descubrí Pero hay algo Que en algún punto De la infancia Se me bloqueó Con respecto A lo artístico ¿No? Pero No tenía O sea No No había No sé Qué sé yo Viste Por ahí Creo que Tiene que ver Un poco Con mi personalidad Dispersa Pero la escuela La escuela Me ayudó Te caminaba Sí Me ayudaba Y cómo te va a ser En los años Con algún proyecto ¿Tenés algún proyecto Para unos años? Esto de formar Una banda Bueno Lo de la banda Al final No te dije No va No ponte nada Reciente Recién salido Del horno El Instagram Estrenamos banda De covers De rock nacional El sábado Este que pasó En un lugar En Patagones Y bueno Ahí estoy yo En voz Y tengo Tres músicos Que me acompañan En Guitarra Batería Y bajo Así que ¿Y cómo se llama la banda? La banda se llama Aliados 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 Que es un Es un concepto O sea Yo fan de Charlie Es un concepto Charlie le llama A sus fans Aliados Los aliados Entonces bueno De ahí Pensamos miles De miles De De nombres Los chicos decían Que sea Marce Y Su conjunto No sé Bueno Entonces salieron Muchas cosas Pero bueno Yo quería que sea algo Más significativo Un nombre Claro Un nombre en común Bien ¿Tienes Instagram? Figura así Sí En el Instagram Estamos como Aliados Punto Rock y más Bien Así que bueno Bye Suscribirse Ahí hay un par de videos Que ya están en Subir Del sábado Sí Y bueno La idea Obviamente Bueno Lo lindo Que en el lugar Donde tocamos Bueno Tocamos con otra banda Pues fue como Como abrir la noche Y después sigue otra banda De Rawson Chimangos Rock Muy buena también La pueden buscar Y bueno Lo lindo fue que Del lugar Les encantó Y bueno Como que Quieren seguirnos Teniendo Convocados Sí Convocados Bueno Esto Ha llegado A su Final Pero bueno Nos tenemos que Nos quedamos con Ana de contar más Nos tenemos que Despedir con un plus Con un poquito De que Nuestra cantante Acá invitada Nos deleite Les mando un cariño enorme A todos Y a todas ustedes Les mando un cariño A mi aulita del fondo Que me aguanta Voy a tomar agua Mientras Te preparás Les mando un cariño enorme A mis estudiantes A los tutores Tutoras Estudiantes de todos lados Aguada Cecilia Aguada de Guerra Aguada Guzmán Treneta Lago Pellegrini Río Chico Valle Verde Me voy a hacer un cartel Porque estoy pensando Me encantaría nombrarlos A todos y a todas De todas las sedes Pero bueno Es imposible Te mando un saludo Al Cóndor Así nos escuchan también Y a mi aulita del fondo Que ahí en la aulita del fondo Me falta Para invitar a varios Y a varias Y se forman Lindos grupos ahí Y lindos debates Tengo que elegir yo Ahora o no Vos tenés que elegir Después voy pensando Elegí antes Porque vos despedís el programa ¿A quién invito Para el próximo programa? ¿A quién invitás? Uy yo no me acuerdo bien Quién estuvo Y quién no Porque no No llegué a ver Todos los programas Bueno vos decime Vos decime Y yo ahí te voy diciendo Nicolás El profe de matemática Bueno vamos a Lo nominaste a Nico Lo nominó a Nico A ver qué nos puede decir El Nico Bueno te invito Que te acerques al micrófono Bueno Gracias por venir Bueno Gracias Bueno Voy a cantar una canción A capela Porque en realidad Esto es improvisado Va a quedar mal Si pongo la pista Sí Un pedacito De una canción Que Me parece muy significativa El mensaje Que Que deja Que es de Luis Alberto Espineta Que se llama Bajan Y bueno Me encanta esa canción Así que bueno Se escucha mucho ruido Se va a escuchar tu voz No te preocupes Porque Este ahorita Aunque tenemos La verdad Mucha interferencia De la escuela Porque justo están En una jornada Ah con razón Sale la voz Inconveniente Era el recreo Que no terminaba Que no tenía fin No no Sale El recreo infinito Sí sí Bueno Bueno listo Empiezo entonces Comienza Vale Tengo tiempo Para saber Si lo que sueño Concluye en algo No te apures Llamas loco Porque es entonces Cuando las horas bajan El día Es vidrio sin sol Bajan la noche Te nubla la voz Y además Vos que eres sol Despacio también Podés hallar la luna Ah Gracias La verdad que Queda comprometida La idea La idea Igual inicial Era que alguien Me acompañe con la guitarra Pero bueno Hay que organizarlo Mejor Para la próxima Para la próxima Y justo te juntaste Con alguien Que no sabe tocar Ni el triángulo Pero bueno Bueno Nos despedimos Abrazos Gracias Un gusto Un placer Otro programa Porque tenemos mucho Para charlar Bueno Les quiero mandar un beso A todos Y todas las estudiantes Que están escuchando A todos los tutores También Y las tutoras Que siempre están ahí Codo a codo Trabajando con nosotros Y bueno Estamos Para lo que necesiten Y seguimos Seguimos el contacto Sería lindo también Entrevistar a algún tutor ¿No? Si, si, si Eso sería Alguna tutora Empezar a marcarlos Si Listo Tipo bolillero Voy a hacer el sorteo ¿Ves a hacer el sorteo en vivo? ¿Eh? O nominá un tutor Mira ¿A quién nominás Para que hicierle el programa? Ay Pero yo ya nominé Le toca Vamos a hacer sorteo Voy a hacer democrática Y de los tutores Voy a poner los nombres Mientras estamos en el programa Hago el sorteo A quien le toca Vamos a hacer sorteo Mejor a decir Y que Nico Saque el papelito Entonces Seguimos con las nominaciones Para profes Y sorteito para tutores Para tutores Vale Abrazos Bueno, gracias Chao Chao Adiós Mareando con la profe Viviana Un programa de radio Fuente de alegría Entrevistas y música Todo el día En la radio de rural Pura fantasía Mareando con la profe Siempre a disfrutar La buena música Nos hace bailar En cada entrevista Historias por contar Un programa Que nos hace vibrar Mareando con la profe Mareando con la profe Viviana Un programa de radio Fuente de alegría Entrevistas y música Todo el día En la radio de rural Pura fantasía Mareando con la profe Siempre a disfrutar La buena música Nos hace bailar En cada entrevista Historias por contar Un programa Que nos hace vibrar Mareando con la profe Viviana Un programa de radio Fuente de alegría Entrevistas y música Todo el día En la radio de rural Pura fantasía Mareando con la profe Siempre a disfrutar La buena música Nos hace bailar En cada entrevista Historias por contar Un programa Que nos hace vibrar Acá estamos presentando Santiago Andrés En Sol Arra Que van a tocar Un temita Desde Cerro Policía Está aquí Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios Que en otra cama murió Sigo el rastro desonado De un amor desesperado Y no hay más indicios Que en el amor desesperado Un último adiós Es más me dijo Un día con el alma Y no volvió Y no volvió Desapareció De pena Y no volvió Y no volvió Buscaste debajo de la cama Y encontré Un pedazo de mi alma Desagradose No le importó Buscando todo Fue alguna explicación Pa' qué Muchas gracias chicos de Cerro Queremos programmación Sua Construye Un Desen Tu 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 Sus Tu Tu Gracias.